Y que onda mis estudiambres, una vez más los saluda el profe, en esta ocasión vamos a ver varias cositas que han salido nuevas, como el nuevo evento de Noche Sangrienta, vamos a girar Lucky, Lucky de Armas, Lucky Royale, vamos a abrir cajas legendarias, a ver de que manera la arena se describió. Y que está hoy con nosotros, vamos a abrir también un cofre del último del Paz y Lit, y vamos a ver, acompáñenme a ver esta triste historia. Comenzamos con el evento, se encuentra por aquí, aquí está. Ahora, explico brevemente, el evento trata de juntar flamitas o juntar energía de venganza. Este 100 millones es global, cuando lleguemos al 30% nos darán comida para el perro, la mascota, lo que quieran, lo que tengan. Cuando lleguemos al 50% de esta energía, nos van a dar un ticket de arma y cuando lleguemos al 100% un ticket de diamante. También hay, el evento también es individual, aquí está, plan de venganza. Este evento es del 26 de septiembre al 2 de octubre. Dice, elige el plan sugerido y obtén 100 puntos de energía de venganza. Nosotros vamos a elegir cualquiera de estos tres elementos que más nos gusten y, como podemos ver, tenemos que hacer ciertos retos diariamente para obtener las 1000 flamitas o las 1000 puntos de energía de venganza para obtener esta recompensa. Si tú le das en aceptar el plan, automáticamente estarás compitiendo o estarás haciendo los retos para obtener este premio. Que la verdad, bueno, no son muy atractivos. Está la AK, Samurai Rojo, que sus atributos son más cartucho nada más y menos velocidad de recarga. Entonces, no me convence del todo. De hecho, yo tengo el AK de doble velocidad, entonces no se me hace muy atractivo. Rafael tampoco, pero lo que sí me gustaría sería la katana. Entonces, vamos a aceptar lo que es la katana. Ya tengo 100 puntos de energía, pero necesitamos obtener todos estos diariamente. Elimina tres enemigos, juega en duelo de escuadras y juega cinco partidas de cualquier tipo y obtendremos las siguientes flamitas. Así diariamente hasta el 2 de octubre y podremos reclamar este premio. Ahora, nos vamos al Lucky Royale. No es que tenga muchos tickets, tengo diamantes, pero realmente los estoy guardando para el supermercado. Que creo que va a valer un poquito más la pena y va a rendir más los diamantes que estarlos tirando aquí. Tenemos dos tickets. Tenemos una probabilidad alta. De que nos toque. Por favor, por favor, por favor, no te pido nada. Entonces, tenemos una oportunidad. Tenemos el Lucky en 51. No creo que salga. Sería muy extraordinario, pero vamos a ver qué pasa. Vamos, 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 vamos. Yo sé que sí. Efectivamente. Bueno, el Lucky ha salido mal. Aquí estamos en el Lucky Royale de Armas. Tenemos seis tickets. Prácticamente en seis días y medio se actualiza y presumen que vendrá una fama vampírica. Y quiero pensar que va a traer mejores atributos que esta P90. Esta P90 simplemente tiene velocidad de recarga. Si el arma tiene 70 municiones, ¿para qué quieres velocidad de carga? En un combate no te la llegas a acabar. Se me hace un atributo un poco absurdo. Y yo creo que nos vamos a esperar o vamos a conservar esos seis tickets para girar próximo Lucky de Armas. Nos vamos ahora a la ropa. Nos vamos ahora a, pues tenemos varias cajas, varios, varios regalos que abrir. Vamos a empezar uno por uno. A ver si Garena no nos estafa. Vamos a abrir los que ya tenemos. Por ejemplo, este de comando ya lo tengo. Excepto los zapatos. Los zapatos estos no los tengo. De ahí en fuera sí. Pero no creo que nos salga que sea tanta, tanta la felicidad. Entonces vamos a abrir. Y sí, no salieron, pero por tres días. Gracias, gracias Garena. Vamos a abrir también los fragmentos de Rafael. Que obviamente no lo tengo. No me importa. Entonces vamos a abrirlos. En algún momento se acumularán. Vamos a ver fragmentos. Fragmentos, fragmentos, basura. Estos ya los tengo hasta el máximo. Vamos a abrir este. Este me atrae mucho. Realmente nada más me falta ese de calabaza. Y pues caca, ¿no? Entonces, lo más seguro. Que tengamos la probabilidad de sacar. Exactamente. Ustedes lo dijeron. Exactamente. Bueno. Tanto esperar para abrir esta maldita caja. Para que me salga. 300 de oro. Muy bien. Muchas gracias Garena. Vamos a abrir todas las cajitas. Vamos a abrir las cajitas que ya tengo repetidas. O que ya las tengo adquiridas. Por ejemplo, tengo esta. Vamos a abrirlas rápido. Nos van a dar obviamente escáner. Sale. Sale. ¿Qué otra tenemos repetida? Esta de año nuevo también ya la tenemos. Vamos a abrirla para que nos den nuestros chulos escáner. Siempre muy importante. Realmente no. No es bueno. Pero. Tampoco es malo. Siempre son necesarios los escáneres. En esta no sé por qué. Nada más el AK es permanente. Cuando que hay armas ahí. Por días. Que son diferentes. Y pues esperemos ahorita obtener. ¿Qué otra tenemos permanente? Sale ninguna. Entonces vamos a abrir esa. Que ya la tengo adquirida. Pero. Vamos a ver si nos sale por días otras. Ninguna tiene atributos. Pero. No me van a negar que el diseño. Si está un poco bonito. Entonces vamos a abrirla. A ver que nos. A ver. A ver. No puedo tampoco mucho. Sale. Vamos a abrir de la más fea a la más bonita. ¿Cuáles consideran que está más bonita? O más fea. Para mí. Para mi gusto. Realmente la más fea. Es esta. O sea. Si tiene un bonito diseño. Pero pues no tiene atributos. Y pues no. No me atrae mucho. Obtenerla. ¿No? Tengo otras escal con atributos. Y vamos a ver. Vamos a abrir de una por una. Hasta llegar a 10. Y después. La abrimos. Toma. Vale. Ahora sí. A menos de 10. Sale perro. Damela. Nada. Pura calabaza. Sacar. Bueno. Siguiente arma. De la fea a la bonita. Bueno. Creo que. Casi nadie. Obtuvo esta. Esta skin. Para mi gusto. Pues es bonito diseño. Bonitos atributos. Pero. La AN94. Nunca ha sido. Si es AN94. O es ACA. Si saca. Está bien peño. Bien peño. Si saca. Yo pensé que era una AN94. Bueno. Vamos a abrir esta cajita. Solo tenemos una. Este. No tengo una ACA. Que haga más daño. Tengo de velocidad. Pero no que haga más daño. Y. Dudo que nos toque. Así que vamos a abrirla. Ya. 24 horas. Me llevan la chinga. Carena no podría ser más cruel. Y más insensible. Pero bueno. Son gratis. ¿No? O sea. Prácticamente fueron del evento. Donde podíamos obtener cajas. Pero en ninguna. Hemos sacado nada permanente. Y nadie. Así me da. Precisión. No hay nada. Más cartucho. Y precisión. Vamos a abrir esta. Me agrada mucho. El diseño. Aunque no tenga atributos. No tengo una M4. Más que este. Tengo una con flamillas ahí. Tampoco sin atributos. A ver. Vamos a ver. Vamos a abrir una por una. Ah. Tenemos la posibilidad de sacar otros tipos. Maldita sea. A ver. Tres días. Y vámonos con la de diez. Dame algo. Dame algo. Nada. No, 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 no. A ver. Vamos a abrir esta. Número cinco. Dámelo. Dámelo. No puede ser. Siete días lo máximo. Vámonos con el de diez. Vámonos. Nada. Nada. Nada, nada, nada. Esta sí me lleva la atención por su precisión. Y tiene atributos para jugar muerte ascendente. Vamos a abrir seis de uno. También tenemos las posibilidades de sacar otro tipo de armas. Vamos, 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 vamos. Necesito la M4 permanente. Vamos, 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 vamos. Vamos con el de diez. Nada. Nada. Una pinche estafa. Tamaño kawama. Sale. Esta también tiene doble precisión. También es bonita. Creo que es un poquito más bonita que la otra. Y tiene la misma, las mismas atributos. A ver. Cinco de uno. Ya se las sábanas. Veinticuatro horas. Veinticuatro horas. Veinticuatro horas. Veinticuatro horas. Y vámonos con el de diez. Dámela, por favor. Por favor. Solo para poder decir que algo bueno salió de este video. Nada. Nada. No, no, no. Se ve que Garena no nos quiere. Y vámonos a lo que nos surge. Tenemos la posibilidad de reclamar una cajita, un cofre más de estos. Y... Nos toco. No puede ser. Para que vean la desgracia de uno. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No dejen de suscribirse. Denle like. Y... Pónganme en los comentarios que les salió en sus cajas. Si les salió permanente alguna arma. Y si no. Pues... Nos unimos a la pena que nos embarga. Y gracias a Garena una vez más. Por ilusionarnos. Por emocionarnos. Y que nos haya dado caca de regalos. Nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense.